Sí, buenas tardes familia. Mira qué móvil home lindo te traigo hoy. Está totalmente renovado. Ready to go. Sí, qué chulería. Bueno, está empezando a llover, así que vamos a verlo por dentro. Andamos en el yo móvil. Vaya. Está ready to go. No hay que hacerle nada. Este listino es mío. Este es David y Ann Marie Miller. Y ahí tienen información de ellos. Vamos a verlo por dentro. Me encanta cuando tienen la puerta de cristal. Cosa que puedes abrir la puerta principal y dejar la luz natural en tal. Tiene muchas flores. Está bien lindo. Vamos a verlo. Máñame los pies aquí. Mucho espacio. Mira. Sala. Comedor. Cocina. Vamos a verlo. Mira, todo renovado. Los gabinetes son nuevos. Los enseres se ven nuevos. Esto se ve nuevo. Ya. Se ve todo nuevecito. Tiene lavadora de plato. Nevera, freezer. Estufa, horno. No veo microondas por ahí. Microondas no vale tanto. Vamos a ver. Dormitorio número uno. Que está bien grande. Que está bien grande. Mira cómo tienes espacio por ahí para adentro. Sí. Yo pondría la cama ahí. Un sofacito aquí para sentarme. Otro aquí. Una sillita. Ya tú sabes. El televisor en esta pared. Está. Se ve todo bien pintadito. Bien arregladito. No le duele nada. Mira. El closet está bastante grande. Ajá. Y op. La gente que siempre me dice que quieren ver los closet. Ok. Ajá. Baño número uno. Todo. Ya. Se ve todo nuevecito. Se ve todo bien hecho. Hicieron muy buen trabajo. Dormitorio número dos. Me gusta la madera esta en el piso. Fíjate. Este me gusta. A mí que me gustan las alfombras, pero. Esa me gustó. Este tiene su baño privado. Se me imagino que este es el master. Sí. Mira. Tienes el tocador acá. El double sink. Ducha. No tienes bañada. Ok. Aquí lo que tienes es ducha. Y esa es la que hay. Pero los gabinetes son nuevos. La pintura es nueva. Todo se ve nuevecito. De paquete. Sí. Venga para allá. ¿Qué tú crees? Y tiene un closet grande también. Ya. ¿Eso qué tú crees? Me gusta el espejito este ahí. Este cuarto está bien lindo. Yes. Al ladito. Ay. Puede entrar la luz natural. ¿Cuál es la alacena aquí? ¿Qué tú crees? Donde aquí, ¿verdad? Bueno. Clamo bendición y abundancia en este hogar para que nunca falte comida aquí y siempre haya bendición. Ok. ¿Vamos a ver el patio? Sí. ¿Chachón? Me gusta el piso. Yes. Tiene la humedad. Vea que tienen la de esto. Para el comedor. Un comedorcito aquí bien chévere. ¿Dónde? Claro que sí. Y me imagino que vienen con la lavadora y secadora. Y la parte de mí es favorita. ¿Cuál es? Ja, ja. El Chismes Place, papá. Mira para allá. Qué chulería. ¿Viste? ¿Viste? Voy a poner un barbecue en esa esquinita que está ahí. Mirá qué lindo. Tremendo patio. Tienen una mata de guineo. Esta mata no sé de qué es. Pero son una mata de China. Bueno, como decía en Puerto Rico, las naranjas. Son un bolito de naranja. No quiero caminar por la grama porque no quiero ensuciar el piso. Pero mira, cercaíto. Tienes un storage allí. Me imagino que puedes poner un par de cositas ahí. Yes. Y aquí tienes, puedes inventar algo más. Yo pondría el deck. Yo expandiría el deck hasta allá, pero ese soy yo. Ah, mira. Y tienes el cosito este. Aquí. Que no lo voy a hacer ahora. Que puedes que esto se expanda. Para que te cubra el sol. Y no te da chichaje los días de calor. Me gusta. Mira, yo haría un huertito casero allí. O aquí. Claro que sí. Es que tú crees. Me encanta. Sí. Mira qué chulo. Estas luces se te prenden de noche. Sí, mira. Tienes su flower patch. Me gustó. Está nítido. Y en este vecindario hay muchos móvil homes. Así que vamos a ver los datos. Qué nítido. Bueno, oye. En este móvil home eres dueño del terreno. Déjame limpiármelo aquí. Vamos a ver los datos. Ajá. Me gusta que tiene muchos gabinetes. Yep. Muchos gabinetes. Vamos a ver los datos. Esta es esta mesmeta que está aquí. 1405 Tipton Road, Castleberry, Florida. 32707. Se está vendiendo en 230 mil dólares. Es de 2015. Eso está nuevecito. Dos dormitorios. Dos baños. Se acuerda que tiene siete años. 1,512 pies cuadrados. O 140 metros cuadrados. No paga HOA. La tierra es tuya. Tiene punto 19 acres de terreno. Este alícito no es mío. Es de David Miller. De Keller Williams Heritage Realty. Y ahí tienes el número. 321-236-6761. Este está nítido. Este me gusta para mí. A mí me gusta vivir cerca de los parques. A mí me encanta vivir en la zona turística. Pero, si no te interesa vivir en la zona turística. Mira, este mismo es. ¿Verdad qué lindo? ¿Verdad que sí? Que está lindo. Sí, mira. Qué chulería. Claro que sí. Me gusta el tocador. Para que la doña le ponga todas sus cosas aquí. Y me deje esto aquí. Tiene su esquinita. Si tienes preguntas acerca de comprar móvil homes. ¿Quieres una consulta para que te oriente? En la consulta no te estoy vendiendo nada. Estoy orientándote. Informándote. Dejándote saber qué es lo que hay disponible. Y cómo es que funciona. Cuáles son los pasos. De nuevo. Cuando haces una consulta conmigo. No soy tu reactor. Soy tu consejero. Después de la consulta decidimos si quieres que yo sea tu reactor. Si hay lo que tú estás buscando. Pero mi consulta es para orientarte. Abrirte los ojos. Dejarte saber cuáles son las opciones. Puedes agendar una consulta. Escoger el día y la hora. En mi página. Paraísoenorlando.com Qué lindo está. Me encanta. Sí. Mira, esto para una pareja con dos niños está nítido. O para dos roommates está nítido también. Me encanta el deck. Yep, yep, yep. Si tienes preguntas, ve a mi página paraísoenorlando.com Si solo tienes una pregunta simple, no muy complicada, y lo que quieres es hacerme una pregunta, llámame al 407-3006-318. Y bueno, si es algo simple, te contesto la pregunta. Si es algo complicado, te voy a decir que hagamos una consulta. Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Si te gusta el video, dale like, compártelo, sí, ayúdame a regar la voz de este canal y a compartir estos videos. Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy yo, Rivera, y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.